Ansiedad Ansiedad De tenerte en mis brazos Usitando Palabras de amor Ansiedad De tenerte en tus encantos Y en la boca Volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Usitando Palabras de amor Ansiedad De tenerte en tus encantos Y en la boca Volverte a besar Tal vez Estén llorando Mis pensamientos Mis lágrimas Son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento Hace que esté presente En mi soñar Quizás esté llorando Al recordarme Que estrella es mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco De la pena De estar Sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos Lucitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás estén llorando al recordarme Estrechas mi retrato con franesi Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti